Y la nueva sensación para el mundo entero Baila bonito en un baile te encontré Baila bonito y de ti me enamoré Baila bonito bailando te conocí Baila bonito y me enamoré de ti Cuando yo te conocí mamacita En un baile estaba tu linda niña Cuando yo te veo a ti no sé qué hacer Me ha robado el corazón bella mujer Baila bonito en un baile te encontré Baila bonito y de ti me enamoré Baila bonito bailando te conocí Baila bonito yo me enamoré de ti Doctor Cándido León Un saludo y un abrazo Y la güera baila bonito Baila bonito en un baile te encontré Baila bonito y de ti me enamoré Baila bonito bailando te conocí Baila bonito yo me enamoré de ti Baila bonito en un baile te encontré Baila bonito y de ti me enamoré de ti Baila bonito y de ti me enamoré de ti Baila bonito en un baile te encontré, baila bonito y de ti me enamoré, baila bonito bailando te conocí, baila bonito yo me enamoré de ti. Baila bonito en un baile te encontré, baila bonito y de ti.